Señores, bienvenidos de vuelta al canal. En este video vamos a estar repasando las notas del parche de la actualización que sacaron hoy en Warzone 3, en el cual hicieron muchos cambios de armas y arreglaron cosas claves como el audio, ¿ok? Acaba de salir esta actualización, a las 12 son las 12 y 8, así que no lo he probado, pero lo que te voy a leer son las notas del parche, aquí te voy a leer todos los cambios. Entonces, hay unos cuantos de armas y demás, y también cambiaron cosas en el juego, así que vamos a leerla, ¿ok? Primero, se solucionó un problema experimentado por algunos jugadores que causaban que los elementos previamente desbloqueados no estuvieran disponibles para equipar. Cositas. RAM 7, el accesorio de cañón corto, ahora está disponible para equipar en el gunsmith, supongo que había un cañón de la RAM, el cual no estaba. Drone infractor, que es el drone que tirai, este, el drone bombita ese chiquitico. Detección de impacto mejorada para evitar infligir a los jugadores más daño explosivo del previsto. Esto de personalización en verdad no importa. Warzone, fortalezas. Una llave de Blackside solamente se recompensará la primera vez que se cumple una fortaleza, y las capturas posteriores por parte de otros escuadrones no tocará una llave. Porque cada vez que ha sido un Blackside te dan una llave de... Cada vez que ha sido una fortaleza, perdón, te dan una llave de Blackside, entonces hay como 10 llaves en el mapa si es que lo hacen y lo contestan y lo hacen otra vez. Y ya no puede abrir el Blackside porque ya con la primera llave, si un equipo va, se abre y ya no se puede volver a abrir otra vez. Entonces que te dé una llave no tiene sentido. Ok, resurgimiento. La mecánica de resurgimiento en resurgimiento ahora se desactivará al final del círculo 3. No sé cuándo se desactivaba antes, pero bueno. Me parece en el círculo 3. Eso a lo mejor está raro. Eventos públicos. Se han desactivado los eventos públicos en el círculo 1 y 2. Los eventos públicos son, creo que si no me equivoco, el de escaneo, el de fuga, liquidación, etc. Todos esos randoms que aparecen en los eventos públicos se desactivaron, pero en resurgimiento. Y se han ajustado a las posibilidades de que ocurra un evento público en círculos posteriores. Ok, entonces a lo mejor salen más o salen menos. Ajá, armas. Cuidado, balanceo. Al observar la variedad de armas, aquellos que se ofrecen algunos valores atípicos tuvieron un desempeño superior a las expectativas. Hemos tomado medidas inmediatas para mitigarlos y respaldar una experiencia de participación saludable durante las vacaciones. Porque te recuerdo que Raven se va de vacaciones porque es diciembre. Entonces van a dejar como que el juego así ya como está. Entre muchas comillas. Entonces, esto es un balanceo de armas para por lo menos dejar el juego bien, entre comillas, sin nada tan roto como la DG, MTC y tal, durante mucho tiempo. Porque ellos vuelven que en enero. Ponele que el 8 o el 10 por ahí. Entonces para sacar tu utilización después sería que no sé, el 14 o el 20 de enero, una cosa así. Entonces, DG, daño máximo reducido a 32 en lugar de 40. Le bajaron 8 de daño a la DG. Y a la FR, el daño máximo se redujo a 35 en lugar de 43. La FR no la había visto, no había visto que nadie la utilizara. Porque en verdad es una versión más mala de la DG. Pero está bien que la nerfeen porque también estaba igual que la DG. Entonces, la DG es el arma de ráfagas. Menos mal que la bajaron porque es que en verdad como no se mueve nada, o sea, mataba de dos ráfagas a veces. Era una locura. 8 de daño. Vamos a ver qué tal. Te recuerdo que tenemos 300 de vida. Así que, o sea, porque antes cuando le anotas el parche y tal, que es en caldera y demás. Estaban los cambios pero a 250. Entonces, claro, bajaban ese 4 de daño o 3 o algo así. Y ajá, es lo mismo, solamente que tenemos 300 de vida. Entonces, el daño que tienen que bajar es mayor. 8 de daño. A lo mejor no la mataron, pero obviamente no va a matar igual. Vas B, daño máximo reducido a 35 en lugar de 29. Y daño mínimo reducido a 25 en lugar de 27. Reducido. Sí, reducido. O sea, reducido. Ok, poquito daño. Le bajaron 4 y le bajaron 2. Habrá que ver. A lo mejor mata de una bala más. O como mucho, como mucho 2. Pero yo creo que va a matar de una bala más. O sea, tampoco creo que es una cosa al otro mundo. Lo que sí le tenían que poner a lo mejor era más retroceso. O algo así. Tipo, ok, sigue teniendo casi que el mismo daño, pero se mueve más. Es más difícil de controlar. Me nerfearon las pistolas duales que ayer subió en el video. Core. En dual, daño máximo reducido a 30 en lugar de 45. Le bajaron 15 de daño. 15 de daño a la Core dual. Vamos a mamá, ahora viste. El Araneti en dual. Daño máximo se redujo a 22 en lugar de 33. Y el multiplicador de disparo a la cabeza se redujo a 1,2 en lugar de 1,4. Bro, le bajaron 11 de daño al Araneti también. Una locura esto. O sea, ahora nada va a matar, te lo juro. Bueno, las armas que sí pueden estar buenas serían que la tir, por ejemplo. No tocaron la tir. Puede estar bien. DM. Daño máximo reducido a 41 en lugar de 50. Le bajaron 9 de daño. Y daño mínimo. El daño mínimo es el daño a lejanas distancias. El daño máximo es el daño a cercanas. O bueno, el primer rango es el daño máximo. El último rango, muy lejos, es el daño mínimo. Se redujo a 37 en lugar de 39. Le bajaron 2 de daño a la DM. De lejos. ¿Ok? Igual, me parece un buen cambio. A lo mejor ahora mata de 2 balas más. Es que 9 de daño es mucho, bro. 9 de daño por tiro. Si mata, ponele de 5 balas va a matar de 6. Porque es a 9, 9, 9, 9, 9. Bueno, no, mentira. Bueno, sí. Depende, depende. Ajá, antes si tenías 300 de vida y son 50, matabas de 6 tiros. ¿No? Si no me equivoco. 6, sí. 6 tiros. Ahora vas a matar de 7. 8. Depende de la distancia. KVD Enforcer. El multiplicador de disparo a la cabeza se redujo a 1,8 en lugar de 2,2. La MTZ Interceptor, que era algo que la gente estaba pidiendo. Porque es que en verdad la MTZ es una locura. O sea, no tiene sentido. Ahora mata. Bueno, el multiplicador de disparo a la cabeza se redujo a 1,5 en lugar de 2. Entonces, yo creo que ahora la MTZ no va a matar de 2 balas a la cabeza. Pero igualmente va a seguir matando de 3 o de 4. Pero es que igualmente que te den pam, pam. O sea, no te da mucho chance. En cambio, que te mate de 3, si es un poquitico más balanceado. Igualmente. A lo mejor ahora vas a tener que dar 2 headshots para que mate de 3 a lo mejor. O a lo mejor vas a tener que dar 1 headshot para que mate de 3 balas. Depende. Y la TIR. ¿Por qué la TIR no es tan pistola, bro? ¿Qué verga? La pusieron en rifles de tirador. Bueno, TIR. Dual. Daño máximo de 70 en lugar de 120. ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿no? Sí. Ah, no. Hoy no van a meter ningún. Es que, claro, como la TIR le van a meter un accesorio ahí que la va a convertir como que en un sniper. A lo mejor por eso está aquí. Ok. En verdad le bajaron mucho el daño. Le bajaron 50 de daño. 50 de daño a la TIR en dual, bro. Qué verga. Si mata de... Ajá. 70, 70, 140, 70. ¿Va a matar de...? No, no puede ser. Bueno, claro, si cada arma hace 70, o es en... O sea, porque, claro, está en dual. Entonces, si ahora el daño es 70, ¿será por arma o en general? Porque, ajá, si es en general, va a matar de 5 balas. No tiene sentido matar de 5 balas con las en 8 shots. Pa, 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 o sea, bro, qué verga. Pero si es en normal, entonces va a matar siempre de 3 balas, según yo. Debería. Debería de ser en dual. O sea, por cada arma. No en general. Ahí vemos. Haymaker. Daño máximo reducido a 36. Ok. Bueno, pues me la mataron, ¿no? Daño máximo reducido a 36 en lugar de 52. Me la mataron. Porque la Haymaker mataba de 3 balas. Ahora sabrá, Jesucristo, de cuántas balas matará. Bueno, mataba de 3 balas. 50, 50. Es que, claro, el daño de las escopetas depende mucho del perdigón. Entonces, a lo mejor es daño por perdigón. 52, no sé. Depende. Antes la Haymaker mataba de 3 balas. Pero no tiene sentido porque hace 52 de daño. Entonces, ahí vemos. Ahí vemos. Igual, menos daño. Fennec. La Fennec era meta. Cuidado. Nadie la usaba porque era de modo Warfare 2 y ya todo el mundo estaba como que ardo de las armas de modo Warfare 2. Pero era meta. Daño máximo reducido a 22 en lugar de 25. El multiplicador de disparo a la cabeza se redujo a 1.25 en lugar de 1.35. Le bajaron .10 de daño a la cabeza. Y ajá, le bajaron 3 de daño. Y multiplicador del torso se redujo a 1 en lugar de 1.1. Básicamente que en la barriga hacía un poquitico más de daño de lo normal. Y ahora hace 22. ¿Ok? Habrá que ver. Bueno, habrá que escuchar. ¿Ok? Desde el lanzamiento de la temporada 1 la semana pasada hemos escuchado activamente los comentarios de los problemas de audio en Warzone. Especialmente relacionado con los pasos. Esta utilización inicial. Cuidado con esto. Tiene como objetivo abordar parte de estas inquietudes y mejorar la experiencia general antes de que lleguen las vacaciones. Si veis el objetivo que quieren ellos, ¿no? Antes de que ellos se vayan, dejar bien el juego. Bueno. Lo máximo posible que se puede hacer en el poco tiempo que tienen. Al realizar cambios como este, existe una combinación compleja de variables que debemos observar y considerar meticulosamente. Uno de los factores principales a considerar es la fidelidad de la experiencia en todos nuestros títulos. Para evitar una brecha demasiado grande entre warzone, multijugador y zombies. Más allá de eso, los cambios en cosas como la oclusión, la distancia de caída, el equilibrio entre primera persona y terceros o mecánicas de ventajas específicas. Hay una ventaja que te da más pasos, por ejemplo. Pueden tener efectos dominó debido a la gran cantidad de sonidos que interactuaron o se superponen en una partida de Battle Royale. Tengan en cuenta que estamos comprometidos con mejoras continuas y garantizar que los jugadores puedan sumergirse completamente en el juego mientras mantengan una ventaja competitiva. Cualquier cosa. O sea, literalmente están diciendo que hicieron un cambio y que ahí vemos. O sea, también no lo pueden cambiar mucho. O sea, no pueden subir el volumen de los pasos al 400. Porque, ajá, primero tiene que estar como que a la par en multijugador, zombies y warzone. Hay muchos sonidos al mismo tiempo que se reproducen en warzone. Aéreos, tal, rachas, disparos, tal, 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 pasos también, cajas, fucking contratos, el tipo hablándote. Entonces, no pueden subir el audio en general. Porque después hay cosas que o molestan o están rotas o lo que sea. Además de que hay una ventaja que te da... O sea, como que podría escuchar mejor los pasos. O sea, te suprime el audio de lo demás casi y solamente se escuchan los pasos. Entonces, claro, no pueden subir tanto el audio porque si no esa ventaja también se sube al 4000 y está muy rota. Entonces, básicamente ese es el resumen de lo que te quiero decir aquí. Entonces, cambiaron el volumen de los pasos, volumen el audio de warzone. Vamos a ver. Se corrigieron varios problemas de colisión. Lo que permitía a jugadores explotarlos, mirarlos o dispararles. O sea, básicamente como que había un pared que podías disparar a través de ideas que no se podían. Te podías meter a veces a lo mejor en una pared que no te podías y tal. Y se solucionaba que permitía a los jugadores quedarse atrapados dentro de edificios cerrados. Que de otro modo serían inaccesibles. Raro. Y se corrigieron problemas adicionales con texto incorrecto que aparecieron en los desafíos. Y ya está. Notas del parche de la nueva utilización de Warzone 3. Me gustó el balanceo de armas que hicieron. No estuvo mal. O sea, nerfearon casi que todo lo roto. Que serían las armas de lejos. DG, Bass B, DM y Interceptor. God. De cerca, a lo mejor venía bien un nerfeo a la Swarm. Puede ser. Aunque de cerca en verdad el meta está más variado. Hay que decirlo. Aunque sí. La Swarm se nota que mata muy rápido. La Striker también se nota que mata muy rápido. Pero depende. Yo creo que en verdad lo único que mataba muy rápido era la Fennec. Mataba como en 420 milisegundos. Creo. Estoy drogado. A lo mejor eran 520. A lo mejor eran 520. O sea, mataba rápido. Mataba muy rápido para hacer un fusil. O bueno, mataba muy rápido teniendo en cuenta que tenemos 300 de vida. Así que está bien. No importa. Parche. Dios te bendiga. Suscríbete al canal. Activa la campanita. A lo mejor estoy ya mismo ahorita en directo probando todos estos cambios. Así que pásate para el Twitch. Es igual que este nombre del canal que es Tico. Estoy en directo en Twitch. Probando todos estos cambios. ¿Ok? Dios te bendiga. Juega y mucho. Estamos hablando. Chao.